Tras la inauguración, queda inaugurada por tanto la exposición. Se abría esta exposición que gira en torno a la principal obra del Vindor Cretense, una muestra que pretende homenajear la figura de Andrés Núñez, encargado de pedir a Domenico Stetocopoulos el cuadro, además de rendir homenaje también a el mismo señor de Orgaz. Resaltar como esa estela luminosa de don Andrés, del Greco, de esta parroquia de Santo Tomé, sigue, digamos, marcando la historia, sigue iluminándola. A la inauguración de la muestra ha asistido la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, además de distintas autoridades relacionadas con la cultura. La exposición ha sido encargada a la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, Palma Martínez Burgos, y se podrá visitar hasta el próximo 3 de septiembre.